...conversar con Piero Sarabia, el exgerente de Transformación Digital en Minsur. Piero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Valeria. Muchas gracias por la invitación. A ver, estamos hablando de este temita de la transformación digital. ¿Cómo hacemos, cómo establecemos una transformación digital en una unidad minera donde vemos trabajadores y trabajadoras de distintas edades? Algunos de repente, para algunos es muchísimo más fácil este cambio porque nacen con el celular y están metidos en la tecnología, pero hay otras personas que de repente se rehusan a eso. ¿Cómo manejamos? Es una buena pregunta. Efectivamente, el tema de las adopciones, adopción de nuevas tecnologías en unidades mineras es un reto y diría que es uno de los grandes desafíos para quienes queremos impulsar todo este tema de la transformación digital en minería. Uno de los puntos que hay que considerar acá, creo yo, es que la transformación digital, en primer lugar, al servicio del negocio, tiene que responder a los desafíos puntuales de la operación. No es que venimos a poner tecnología porque es moderno, es bonito, sino porque resuelve problemas puntuales del negocio. ¿Y en una mina qué resolvería? Por ejemplo, si necesitamos aumentar la recuperación de metal en una planta de procesos, podemos usar analítica avanzada. Pero para poder aplicar analítica avanzada, la gente de la operación tiene que primero entender en qué se está metiendo, tiene que entender algunos conceptos. Y para eso, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en Minsur, es capacitar a la gente de la operación que va a utilizar esas herramientas en conceptos de machine learning, de inteligencia artificial, para que entiendan de qué se trata y que sean parte de la creación de este producto digital. Eso es clave, porque si no consideras que las personas que van a usar la herramienta son, o sea, vean la herramienta como suya, como que ellos la han desarrollado como propia, va a ser muy difícil que después la quieran usar. Yo he escuchado muchísimas historias de transformaciones digitales fallidas que han fracasado simplemente porque se pretende que desde un corporativo se quiera implementar una nueva tecnología sin ni siquiera consultar a la gente que la va a usar. Eso es fracaso. Asegurado. O sea, primer paso, tú tienes que conversar con tu planilla, con tus colaboradores, explicarles cuál es el plan de la empresa, en este caso de la unidad minera, y poco a poco capacitarlos. Porque uno diría, ok, meto esta tecnología, transformación digital, ellos empiezan a adoptar y chao. No, me parece que es un tema constante. Exacto. Hay que trabajar lo que yo estoy llamando ahora el mindset digital. Esa mentalidad de estar abierto al cambio, a innovar, a probar cosas nuevas, se tiene que trabajar de una forma constante y premeditada. Uno no puede esperar que en la industria minera de pronto toda la gente esté abierta a querer probar cosas nuevas. Hay muchos miedos, hay temores de todo. ¿Y de quiénes vienen esos miedos? O sea, tú identificas de repente el perfil del trabajador, siempre son mayores de, por ejemplo, 40 años, siempre hay una expectativa de querer meterse en esto de la transformación digital por parte de los jóvenes, son generaciones totalmente distintas, ¿no? Sí, mira, el tema de la edad definitivamente es uno de los aspectos, pero aún así hay gente muy mayor que yo conozco que está súper abierta a probar y emocionada, ¿no? Pero quizá algo bien importante ahí es la cultura de no tener miedo al fracaso, de poder aceptar, probar cosas, porque en la minería, como sector tradicional, siempre ha habido esa cultura de, oye, si me equivoco, me botan o me castigan, ¿no? Entonces, eso que vamos heredando desde muchos años es difícil de romper. Con las generaciones nuevas que están entrando a Minsur o a la minería en general a trabajar, ya nos damos cuenta que viene con esa mentalidad digital embedida, digamos, ya la tiene incorporada, y entonces con ellos va a ser muy fácil poder adoptar otras tecnologías, ¿no? Pero con la gente que ya está en la operación, sí hay que hacer un trabajo de ayudarlos a entender, fomentar que ellos mismos quieran practicar el tema de la innovación. Y si te pregunto, por ejemplo, Piero, ¿cuáles son las principales tendencias digitales que estamos viendo en las minas a nivel nacional? ¿Qué más respondes? Uy, acá, mira, estamos en Peruvín, acá hay de todo, ¿no? Hay analítica avanzada, hay gemelos digitales, hay IoT, realidad aumentada, realidad virtual, en fin, sin número de tecnologías, pero la tendencia yo creo que hoy está bien marcada hacia centros integrados, operaciones, buscar remotizar las operaciones para hacer que cada vez menos gente tenga que exponerse a riesgos, ¿no? Y eso va a obligar a cambiar algunos. ¿Puedes contar un ejemplo, por ejemplo, para que el televidente lo pueda entender? Sí, es un centro integrado de operaciones, es un espacio físico, digamos, desde donde se puede controlar toda la operación minera de punta a punta, ¿no? Entonces, una persona con varias pantallas, pero no solo una persona, sino la persona de mina al costado de la persona de planta, al costado de la persona de planeamiento, al costado de la persona de mantenimiento. Entonces, todos juntos optimizan la producción de esa operación y ya no se trabaja por silos, ¿no? Romper los silos es algo que va a generar muchísimo impacto, eso creo que ya todos en la minería lo tienen claro, y una de las tecnologías que va a ayudar a llegar a eso es la analítica avanzada, ¿no? Por eso nos estamos enfocando ahí hoy. Si una unidad minera no apuesta por, digamos, transformar o apuesta por este concepto conocido como la transformación digital, ¿se ha quedado, pues, en la edad de piedra? Sí, definitivamente se perdería mucha competitividad, ¿no? Hoy, y lo escuchaba ahora en la mañana en una de las conferencias, la brecha que va a haber del cobre hacia adelante para la transición energética que se viene en el mundo fuerte, va a requerir que se produzca mucho más cobre, que Perú, que todos los países produzcan mucho más cobre, y para producir mucho más cobre te puedes apoyar de esas tecnologías. Hay una relación directa con la productividad. De todas maneras, o sea, como te decía, la tecnología y la transformación tienen que estar al servicio del negocio, y el negocio está en la productividad, de poder producir más al menor costo posible, pero en la seguridad también, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo uso la tecnología para resolver problemas de seguridad que son parte de los pilares fundamentales del negocio? Y tú tienes, digamos, ya años de experiencia en Minsur, y conoces ya desde dentro cómo funciona, cómo ha sido el proceso, el paso a paso. ¿Cuál es el principal error, digamos, que crees tú que podría cometer una mina, sin importar el nombre, cuando ya se mete en este terreno de la transformación digital? ¿Qué cosa no debería ser? Un error clásico es pretender que una compañía se puede transformar simplemente comprando tecnologías, ¿no? Porque, o sea, una billetera grande la puede tener cualquier compañía minera grande, digamos. Todas las mineras generan flujos de caja importantes. Yo soy economista, por si acaso. Pero si uno pretende que por poner la tecnología moderna va a generar cambio, es un error gravísimo. El cambio tiene que venir desde adentro, desde la unidad minera. La unidad minera tiene que estar buscando que se genere ese cambio, no de una forma externa, no desde el corporativo, o no trayendo un tercero, mucho menos que te diga cómo hacer las cosas y qué tecnologías implementar sin que el negocio lo entienda y comparta esa necesidad. El mundo está cambiando y el sector minero no es ajeno a esto. Muchísimas gracias, Piero, por acompañarnos, por explicarnos y por pintarnos la cancha bastante bien en todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la innovación en el sector extractivo. Era Piero Sarabia, gerente de transformación digital en Minsur.